Amigos, palmas, arriba! Amigos, palmas, arriba! Pensé, miré, miré fracasos Había decidido caminar en mi soledad Sin ver mi pasión, y en su aparcimiento Y todo cambió Me fuiste como a vos, con suma precaución, viviendo cada paso retornido en mi interior Indigándole mi piel, quiero más de ayer, para empezar de nuevo, volver a querer No me arrepiento, no me estuve así de contento, me pasaría cantando, sin pensar hasta cuándo Amor, cierro su voz y se esforzó Amor, como legalmente un cálido abismo Amor, su utilidad contigo suave para darte Amor, nuevo es el volvo de amar Amor, su utilidad contigo suave para darte Amor, su utilidad contigo suave para darte Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos, me habías designado a una vida en soledad Sin pena ni pasión, y en eso pareciste, y todo un cambio No me acerco en mi voz, por aquella misión Viviendo en la paz, solo recorrido en mi interior No me acerco en los miedos, ni de dudas del ayer Para empezar de nuevo, volver a ser No me creí y no me arrepiento, mi bien cambió desde ese momento Y hoy paso así, aguantando, sin pensar hasta cuando Amor, cierro los ojos y salto el vacío Amor, como en el alma tu cálido, mi amor Amor, su utilidad, cortico y suave y flagrante Amor, muevas el polvo y diamante Amor, suministro en mi interior Amor, su utilidad, cortico y suave y flagrante Amor, su utilidad, cortico y suave y flagrante